El mundo, en mi corazón, y tú, mi amigo, pues miras mis pasos Me voy por el mundo, conociendo a mi ambiente Pero nunca hay una persona como tú Mírame, ya odio estoy aquí Si pudieras mirarme, ¿qué pensarás de mí? Pero hoy es muy tarde para decirte que estoy cambiado Me duele, me duele que ya no estás ya aquí Ya es muy tarde para decirte que estoy cambiado Ya es muy tarde para decirte que estoy cambiado Ya es muy tarde para decirte que estoy cambiado Mírame, ya odio estoy aquí Ya es muy tarde para decirte que estoy cambiado Me duele, me duele que ya no estás ya aquí Me duele, me duele que ya no estás ya aquí Me duele, 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 me duele